¿Cómo fueron tus primeras aproximaciones a la música? ¿En tu hogar? Sí. ¿De la infancia se escuchaban? Sí, de chiquito. Yo siempre eso, música hice. Y a los seis años, cumplí a seis años y pedí una batería. ¿Te la dieron? Sí, pero me querían dar una batería de juguete. Me llevaron a la juguetería y me hicieron esa. No, venga. Entonces me compraron un tambor y un hi-hat. Ponía los long play y seguía, seguía. Toqué con los Beatles, toqué con todos. ¿Te imaginás? Y hasta que de a poco se agregaba un bombo, otro platillo y armaba la... ¿Tú hacías autodidacta como de escuchar? Sí, y después tuve un profesor que venía a mi casa. Y después a eso de los catorce, quince, quince, este, años, empecé a estudiar con Lito Vitale. Yo vivía en San Isidro y él vivía en Villadelina y por un compañero de colegio me dijo... Me llevó a ver a Mía, el grupo que tenía, el grupo de Mía, al Teatro Odeon, que ya no existe, hay una playa de estacionamiento. Este, hermoso teatro. Y lo vi tocar a Lito, la batería y me quedé estupifacto. Yo quiero, quería ser como ese chico. No lo logré, lo más mínimo, pero empecé a estudiar batería con él y ahí conocí al padre, al Dombi, que fue mi gran maestro de siempre, quien me enseñó todo a mí. Y ahí empezaste a incursionar en otros instrumentos. Claro, empecé en piano, me enseñó piano y ahí empecé a tocar piano, a componer, a improvisar, a todo eso. Y después me dediqué, después toqué el saxo, toqué otros instrumentos, me dediqué a la docencia, a dar clases y estaba en la agrupación mía y todo eso que fueron momentos de mi adolescencia, momentos difíciles en este país y por suerte existió Los Vitales. Gracias. 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 Gracias.